Por fin, estoy libre, esta vez nadie podrá detenerme. Aqua y Guasón, en nombre de la justicia. Nel ni mergas, esta vez debo llevar mi venganza en contra de esta sociedad que me ha corrompido, y esta vez, solo esta vez me las van a pagar todas. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. No soy control. Ah, no m αποchirme. El들 es Brasiliano, en un gran edужista. ¿Qué? Adelante. ¡Prieto! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ja 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 para que se mete en mi camino, a la verga, me está llamando José, debo encontrar donde contestar. José Hatsucer hablando, Miku, el día de hoy tienes una nueva misión, nada más y nada menos Uazón, el payaso más mamón, está haciendo de las suyas, así que detenlo eso es todo, cambio y fuera. ¿En serio ese güey está aquí en San Andreas? Eso sí que va a estar super, por fin un oponente digno, bueno vamos por Kizuna que debe estar de zorra, a chingame esa soy yo, pero con otro cosplay, eso no lo voy a permitir, a la verga. Wow 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 wow, 8pm y 1 minuto. Pinche Kizuna, fíjate mamás de verás, si sabes que vamos a ir a una misión, ¿qué se te ocurre ir de zorra a estas horas? Jejeje perdón Miku, como José no nos paga desde que pasó lo de la cuarentena, pues te voy a ir a buscar lana. ¿Qué pasó? Ah no pues aquí, chocaron, se amarraron, y toin 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 ni mocos. ¿Vas a ver culero oro? Bueno, vámonos a la verga. José Hatsucer hablando, Miku, ten cuidado, este huasón tiene la maña de aparecer en cualquier lugar sin avisar, te digo para que no te vaya a salir con un susto, eso es todo cambio y fuera. No te preocupes José, tal vez sea pendeja, pero de que soy más vergas que tú sí. ¡Uh! Eso tuvo que doler. ¿Dónde te escondes ozón? ¡Sala a pelear! Muy fría, muy fría, jajajajaja, caliente, caliente, aquí estoy. Asustado Potter. Hijo de tu puta madre, ahora sí verás lo que es meterse con una dama como yo. ¡Wow wow wow wow! Eso me viene valiendo madres, la verdad no te conozco, pero por tu forma de hablar creo que eres indigente. Ser indigente, pero al menos la gente me quiere. ¡Jum! Eso tuvo que doler. Ahora sí ya te pasaste de verga, esta vez no tendré piedad. Ja 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 ja, pito. ¡No, pito! Ahora por culero te quemo, si me vale verga. ¡Ajajaja, pinche nico! ¡Ajajaja! ¿Sufre, puto? ¿Sufreere? ¡Corre, perra, corre! ¿Algunos centímetros más tarde? Ahora sí te voy a romper toda tu puta madre. ¡Dale! ¡Con la silla! ¡Qué divertido es ese hijo de perra! ¡Gracias chicos por ver este video y recuerda darle like a este video, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te dice cada vez que José sube video. Si quieres un saludo, por favor déjalo en la caja de comentarios, así que puntúa, comenta y suscríbete. ¡Chao!